Hola amigos, ¿cómo están? Daniel Spatz desde California. Recién tuve un intento de entrar, pero bueno, los problemas que a veces pasan con las conexiones y en definitiva es absolutamente normal. Quiero saber si ahora me escuchan, hoy martes 11 de enero. Higueras, ahí entraste José, te voy a recibir. Muchas gracias, un placer tener al señor José Higueras, top 10 en los años 80, gran coach, director del desarrollo de los Estados Unidos, de la USDA. Entrenó a Sampras, a Currier, a Federer, Chata, Chang, Tata. Es una lista muy larga y realmente es un honor tenerlo de verdad. No es un cliché decir es un honor. Estas personalidades no son fáciles. Hi everybody y gracias. Hoy va a ser en español. Voy a recibir al señor Higueras, que es un privilegio y un lujo. Así que vamos a esperar por la conexión con José y será un enorme placer hablar de tenis con él y que nos enseñe muchas cosas. Thank you. Así que esperemos que José se conecte, que acepte nuestra invitación. José, ahí te mandé la invitación, el request, y espero que te puedas unir en los próximos... ¡Ahí está José! ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás José? Bueno, te presenté ahí la gente muy feliz y muy expectante por esta charla. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchas tú? Sí, sí, perfecto José, perfecto. Ok. Sí. Bueno, ¿dónde nos recibes? Estoy en Idaho, en Sun Valley, Idaho. Qué bonito. Mucha nieve y mucho frío. Ah, mira, atrás se ve el ventanal. Sí, pero bien bonito. Qué bonito. Sí, ahí se te ve un poco mejor con luz. La cara estaba un poquito oscura, sí. Está muy bien, está muy bien. José, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por casa? Estamos todos bien, gracias a Dios. Con esta pandemia nos ha venido respetando hasta el momento, o sea que la familia y amigos, de momento todo bien, bien de salud, y ahí vamos peleando lo que nos va llegando. Quiero agradecer públicamente a Diego Moyano que posibilitó este contacto. Diego es un buen amigo. Bueno, él siempre es muy agradecido contigo. Dice 40 grados en Argentina, José, te saludan. 40 grados de calor. Claro. Aquí es un poquito más frío. Está como a 12 Fahrenheit. Claro, allá a los Celsius. O sea, bastante fresco. Exacto. José, todo el mundo está obviamente expectante de que te pregunte de la derecha, de Sampras, de Federer. Viste cómo todos son ansiosos. Yo me gusta ir por la personal de mis invitados. Cuéntanos de tu infancia, tus padres, tu familia. Cómo empezaste en el tenis. Cómo era jugar tenis en España cuando no estaba Nadal, que ahora es fácil, ¿no? Todo el mundo juega el tenis, los niños, por Nadal. Bueno, cuando yo era pequeño, o sea, los jugadores en España, los buenos jugadores en aquella época, casi todos venían de boleros, ¿no? Y así fue como empecé yo en el Real Club de Tenis Barcelona. En el año 61, me parece que empecé a trabajar allá como bolero. Y de ahí, pues, con la ayuda de alguna gente muy buena gente, pues, con las ayudas del club, pues, ahí empecé a jugar. Y, en fin, de bolerito como Manolo Lantes y como Manolo Santana, que para descanse, y muchos más en España, pues, ahí empezó mi carrera, ¿no? Con suerte y con la ayuda de muy buena gente. Y papá, mamá, ¿qué condición tenían, José? ¿Ustedes hermanos? Sí, bueno, nosotros, yo nací en Granada, en un pueblecito de Granada, en el sur de España. Mi padre y mi madre nacieron en un rancho, y por ahí quizá mi afición al campo y a los caballos y todo eso. Y, en fin, de una familia muy humilde, y todos, o sea, muy pobres, lo más pobres que podía haber en aquella época. Y por eso fue que empecé a trabajar a una edad muy temprana, a los nueve años. Y antes los boleros no eran como son ahora. Ahora los boleritos o las niñas que hacen de boleras, pues, son niños que van al colegio. En aquella época los boleritos eran niños que no podían hacer nada más. O sea, estaban en la calle. Y entonces, como digo, no es una historia única la mía. Como digo, los dos Manobos, Santana y Orantes, fueron igual. Y, en fin, es una mucha suerte, obviamente. Pero, bueno, unos principios muy humildes. Pero con un tremendo agradecimiento al deporte del tenis, que realmente se ha portado muy bien conmigo y mi familia. Y, en fin, bien contento. Hermanos, hermanos, José. Tengo un hermano que es ocho años menor que yo. Se llama Jordi. Y él da clases de tenis también. Tengo mi hermana, María, que es cuatro años mayor que yo. Que es una persona sensacional. En fin, una muy buena familia. Yo les llamo una propia familia a la antigua, ¿no? Todavía con valores un poquito más tradicionales. Y, en fin, muy unidos y la fundación de quien soy yo en ese momento. Y, o sea, tú aprendiste tenis viendo cómo enseñaban maestros o jugaba la gente. Sí, nosotros, cuando trabajábamos de boleros, normalmente los socios creaban alguna raqueta vieja o hacíamos raquetas con palas, con unas cajas de fruta que había antes, que la base de la caja de fruta era sólida. Entonces, cortábamos una pala, como una pala de raquetbol. Y, entonces, así empezábamos. Y, entonces, había un señor en el tenis de Barcelona que se llamaba Juan Ventura, que es el mejor profesor que yo he visto trabajando con niños. Y, él tenía una escuela sensacional en Barcelona. Era, en fin, muy reconocido en toda España. Y, de ahí, saqué muchas de mis creencias en cómo trabajar con niños y en cómo utilizar las progresiones, etcétera, etcétera. Y, sí, o sea, en aquella época la tecnología era muy limitada, obviamente. Entonces, pues, se aprendía mirando, mirando partidos, mirando jugadores buenos. Y, en fin, hice de bolero muchísimos partidos de Copa Davis con Manolo, con Santana, sobre todo, que era un poco mayor que yo. Y, en fin, fue un aprendizaje un poquito diferente a cómo los niños aprenden hoy en día, ¿no? Y, años después, seis del mundo, ¿no? Seis, en 1983, semifinalista Roland Garros, le ganaste a los grandes. ¿Qué se siente, José, jugar? Porque te veía jugar con Vilas y Connors. Vi los partidos de Roland Garros, pues me fascina ver tenis, obvio. Y veía las tribunas llenas. El Stadium, el Philippe Chatrier. ¿Qué se siente, José? Yo nunca tuve esa posibilidad de cumplir ese sueño. De jugar. ¿Cómo se aísla uno de no mirar a la gente? Bueno, en primer lugar, creo que es un sentimiento que es difícil de explicar porque o estás allí y lo sientes o no se puede comprar, ¿no? Entonces, como todos sabemos, en esta vida hay cosas que puedes comprar y cosas que no se pueden comprar. Y las que no se pueden comprar acaban siendo las más importantes, ¿no? Entonces, obviamente, cuando estás en una cancha jugando y estás solo, el deporte del tenis es un deporte individual. No puedes esconderte, no importa si juegas bien, si juegas mal. Y entonces, pues, obviamente es importantísimo de tener un enfoque muy agudo y tratar de aislar totalmente lo que está pasando o lo que pasa fuera de lo que estás haciendo, que es pegar la pelota. Y, bueno, como digo, es una experiencia y yo me acuerdo, hace unos años en el aeropuerto me encontré con Max Villander, que él vive aquí, en Idaho también. Y entonces, pues, estábamos hablando y le pregunté, Max, ¿cómo llevas la retirada y tal? Y me dice, bueno, dice, José, no puedo encontrar un high lo mismo, no importa lo que hago. La subida que tenía cuando jugaba, el sentimiento que tenía, la excitación, todo, no importa lo que hago. O sea, creo que fue muy interesante, ¿no? Veniendo de un campeón como él, que realmente no podía encontrar ese sentimiento haciendo nada más. O sea, esa experiencia de jugar, del público, etcétera. O sea, que, en fin, muy agradecido de haber tenido la oportunidad de estar ahí y experimentar esa situación. ¿Qué te faltó? Fuiste uno de los grandes de polvo de ladrillo, de arcilla, de clay. ¿Qué te faltó para ganar, Roland Garros, José? Yo realmente no era un jugador muy dotado. O sea, yo lo que hice como jugador lo hice a través de querer y de deseo. Realmente no tenía esa facilidad, no era tan buen atleta tampoco. Entonces, lo que conseguí, pues lo conseguí a base de trabajo, ¿no? Y entonces creo que llegué a lo más alto que podía llegar. Y yo era consciente, yo era consciente de cuando jugaba con alguno de esos jugadores, que en general les gané a casi todos. Pero bueno, pero era consciente de que estaba un poco por... Había algo que no importaba lo que hacía, no podía llegar ahí. Y quizás fue un poquito esto. Lo otro es que yo crecí en polvo de ladrillo, como casi todos los españoles y argentinos, obviamente, y los latinoamericanos. Y entonces nunca estuve expuesto a entender el juego de otra forma. Entonces, en el año 80, cuando yo me casé con una chica americana, me vine a vivir a Estados Unidos. Y entonces empecé a entrenar en cemento todo el tiempo, porque en Palm Springs no había cáncer de tierra. Entonces, para mí fue... Sigo pensando todavía que si hubiese hecho ese cambio sin hacerla a propósito, porque me pasó así, si hubiese dado este paso a cinco años antes, más o menos, creo que mis chances de ganar París hubiesen sido realmente reales. O sea, yo siempre a París llegaba a cuartos, semifinales, cuartos, semifinales, bastantes veces, pero siempre me topaba con algo que necesitaba algo más de juego. Y ese algo más de juego lo empecé a aprender cuando vine a Estados Unidos. O sea, empecé a sacar mejor, entendí mejor cómo se jugaba la red. Empecé a entender que cuando tienes alguna chance y no la tomas con jugadores buenos, normalmente es una oportunidad que no te llega durante el punto más. Y entonces fue una experiencia buenísima. Y creo que mi mente tenística se expandió muchísimo por eso. Pero, como he dicho antes, no era un jugador... Mi carrera ha sido basada por más en la insistencia en mejorar, pero siempre un poco limitado por esas cosas que estoy hablando. Pero como entrenador creo que es importantísimo, sobre todo con niños jóvenes que empiezan a competir, en jugar en superficies diferentes. Que cada superficie te enseña a hacer algo bien. Ahora el tenis se ha estandarizado bastante. La velocidad, por ejemplo, de cómo se juega. Se juega casi igual en todos sitios. O sea, en Wimbledon, muy poco saque red. O sea, la superficie es muy igual en cuestiones de la rapidez. Pero antes, por ejemplo, en hierba, si no hacía saque y rey, la pelota botaba, la hierba, los botes eran muy irregulares. Entonces no te quedaba más remedio que aprender a sacar y bolear. O a tener un buen revés cortado. O sea, era un jugador un poco más completo. Y de ahí la importancia, como digo, mi experiencia fue esa. Que una vez que vine a Estados Unidos, fui expuesto a entender cómo se juega a otro tipo de tenis. Que yo, por haber nacido, por haber crecido en cancha de tierra, siempre, pues nunca estuve expuesto. José, dos preguntas y te dejo desarrollar. Los equipos de trabajo, que hablan tantos entrenadores veteranos, como Eduardo Infantino, que entrevisté, Gabriel Marcus, Duarte, gente que dice que los equipos de trabajo son claves para el éxito de un tenista. ¿Cómo eran en esa época, José? Y además, ¿cómo entrenaba José Higueras en esa época? Porque ahora ponen a todo el mundo entrenando en TikTok, en Instagram, pero antes no se veía eso. Bueno, antes el equipo eras tú. O sea, antes el equipo eras tú. Yo nunca viajé con un entrenador. Y los primeros jugadores que viajaron con entrenadores fueron Bork y Vilas. O sea, pero en aquella época, cuando al final de mi carrera ya empezaban más jugadores a viajar con jugadores, sí teníamos un preparador físico en casa normalmente, pero nunca el preparador físico iba a ningún torneo con nosotros. O sea, era un equipo de un jugador. Obviamente, todo avanza y con toda la información que existe hoy en día, yo creo que el equipo es muy importante, pero obviamente lo más importante es el jugador. Sin jugador no importa el equipo que tienes, pero si tienes un jugador y le pones un buen equipo, vas a sacar lo mejor del jugador. Pero al fin del día, el jugador es el que dicta lo lejos o lo no tan lejos que llega en su carrera. Pero obviamente ha cambiado muchísimo todo este sistema y creo que para bien. ¿Cómo entrenabas en la cancha, José? ¿Los ejercicios que hacías son los mismos que se hacen ahora o eran diferentes? La base normalmente no cambia tanto. no cambia tanto. Yo personalmente, como era, o sea, era, digo, no tenía mucho talento, pasaba muchas horas jugando y mirando atrás creo que pasé muchas horas jugando pero sin conseguir objetivos. O sea, eran más, eran más horas de, de más monotonía pero sin un objetivo completo o directo, ¿no? Entonces, a medida que avanzó mi carrera cuanto más mayor me hacía más me he dado cuenta de que realmente cuando entras a la cancha pues tienes que, tiene que haber un objetivo cualquier que sea el objetivo y no necesariamente con jugando más horas vas a, vas a ser mejor. O sea, vas a ser mejor el tiempo que estás en la cancha teniendo un objetivo claro y tratar de ir perfeccionando esos objetivos, ¿no? a veces porque por ejemplo si estás metido, si estás entrenando y estás de, mentalmente metido todo el tiempo en el entrenamiento con lo que tratas de conseguir la cabeza, la cabeza te da para, para, para determinado tiempo. O sea, entonces una vez que ya la mente no está totalmente involucrada no creo que sea realmente tan positivo o positivo seguir pegando pelotas sin ningún objetivo. Y es un poco como, como yo he desarrollado mi carrera de entrenador. O sea, le pido al jugador que me dé el tiempo que me pueda dar pero 100% metido en lo que está haciendo que realmente es como va a jugar los partidos, ¿no? O sea, haciéndolo con la responsabilidad que te pones cuando realmente estás compitiendo. Hacerlo lo más cerca posible de eso. Cualquier ejercicio que hagas, si son cruzadas o paralelas, pero con una, con una intención muy, muy, muy clara en el objetivo que quieres conseguir. Excelente, José. Te manda muchos saludos Antonio Cuberth, que reiteradamente quiero hacerle y te hace una pregunta. Te dice que aprendió mucho contigo. Saludos de vuelta. Ahí está. No, tú lo estás saludando. Él te pregunta una cosa, pero de coach, que es, ¿qué tiene que ver tú en un jugador junior para que pueda tener chance de llegar? Bueno, yo normalmente, o sea, a edades tempranas obviamente hay cambios más importantes por el desarrollo de crecimiento del niño, ¿me entiendes? Entonces, pero yo normalmente lo que me fijo son dos cosas. Me fijo en el deseo del niño de jugar. ¿Cuánto le gusta jugar? Aunque te guste jugar a esas edades hay ansiedad, hay más inseguridades, etcétera. Entonces, son cosas que como entrador las vas viendo, pero sin el deseo de jugar. Realmente, a mí se me hace difícil realmente ver cómo trabaja con este jugador. También miro mucho las cualidades físicas. O sea, tienes un deporte de movilidad y tienes que tener un mínimo de condición atlética para poder competir a nivel alto. Si hay deseo y hay una habilidad física medianamente importante, yo creo que las cuestiones de reverses, derechas, etcétera, se puede aprender. Son mecánicas y con repeticiones se pueden mejorar. Si eres buen competidor, pero una vez más a esas edades puedes tener más problemas de enfoque o de ansiedad. Son cosas que también se pueden trabajar. Pero esas son las dos cosas que a mí me gusta la gente que se pelea y que se pelea con ganas. Y entonces, cuando te peleas, puedes ganar y puedes perder, pero si sales y te peleas cada día, aprendes a pelear. Y normalmente vas encontrando formas de pelear mejor. lo digo en relación con el tenis. O sea, si eres competitivo y juegas partidos y ves que te falla la derecha cruzada, lo que sea. Si el deseo de jugar y la competitividad está ahí, vas a encontrar formas de ir mejorando los aspectos de tu juego. Te llevo de nuevo como jugador. Háblame, por favor, háblanos de tres grandes que yo crecí idolatrando. Vilas, obviamente mi compatriota, yo nací en Argentina, Bjorn Bork y Jimmy Connors. Jugaste contra ellos, con Guillermo tuviste batallas en etapas decisivas, en finales, semifinales. ¿Cómo era jugar contra ellos, José? Bueno, para mí eran tres jugadores, Bork y Villas se asimilaban bastante en términos de cómo jugaban. Conos era muy diferente. Con Bork, por ejemplo, yo he sido el único jugador que he jugado en mi vida que sabía que no le podía ganar. O sea, entraba a jugar y para mí siempre era a ver cuánto podía alargar el partido. Pero, en general, jugábamos igual, pero él físicamente era mucho más fuerte que yo. y la pelota le pesaba más. Entonces, cuando jugaba con él, pues jugábamos dos horas y media, o sea, los partidos eran largos, pero acababan siempre igual. Porque yo no tenía forma de desestabilizarlo. Entonces, era un jugador que para mí, era el único jugador por el estilo de juego que teníamos que a mí realmente se me hacía muy difícil poder ganarle y esto sin un juego más ofensivo. O sea, con Bork, con Bork, si jugabas en tierra, si el pelota pasaba por encima de la red más de tres o cuatro veces, tus chances de ganar el punto no eran muy buenas. O sea, la gente que le daba más problemas a Bork, la gente que jugaba muy rápido sin ritmo. O sea, que red de evolución rápida, dejada de evolución, o sea, que no había mucho juego. Por el contrario, cuando jugaba con Guillermo, Guillermo pues era un escalón más bajo que Bork y entonces a mí me daba más oportunidad de desestabilizarlo con el talento para la red, él fallaba un poco más, o sea, me daba una entrada y es por eso que creo que con él sí que tenía mucho más chance de ganar y de poder competir con él. Con Connors era un jugador que a mí se me hacía muy bien, o sea, porque ellos, o sea, él fallaba, jugaba mucho más agresivo, pero fallaba bastante más que Bork y Villas y había formas de jugarle. Para mí, una forma de jugarle con él siempre era, siempre era, yo tenía bastante, un revés cortado bastante decente, entonces, en fin, yo le jugaba siempre que podía, corto con el revés cortar su derecha, como él no tenía, no tenía, la derecha la pegaba muy bien arriba, pero debajo tenía muy poca movilidad en la mano y entonces o traía errores o me dejaba pelotas que podía ser más agresivo. Entonces, creo que a esas alturas con los jugadores que, los campeones que juegan, a veces, cómo te mides con el juego de ellos es importantísimo para tus chances cuando estaba un escalón o dos o tres escalones por detrás como estaba yo con ellos. Entonces, como digo, con Borg a mí se me hacía realmente imposible de ganarle, pero diciendo esto no quiere decir que salía a la cancha y decía, bueno, ok. No, o sea, yo estaba seguro de que cuando salía a jugar con Borg lo iba a tener ahí el más tiempo posible. O sea, no, mi cabeza nunca funcionaba bueno, ya estoy y ese tipo me va a ganar y me dejaba todo lo contrario. Perdón, José, perdóname, ¿ese sería un consejo que le darías a un jugador si juega con uno muy bueno que por lo menos sea el partido largo? Pero totalmente, porque en el momento en el momento que tú te dejas ya pierdes ese partido y la mitad del otro que vas a jugar la próxima vez o el otro también. Entonces, entonces, para mí una vez más yo me peleo y bueno, a lo mejor gano, a lo mejor pierdo, pero porque pierda no voy a dejar de pelear lo mismo que si gano. Y entonces es el mensaje que creo que es importantísimo para los niños y las niñas jóvenes porque en el circuito todo el mundo habla, todo el mundo conoce a todo el mundo. Y entonces a mí me pasaba cuando jugaba muchas veces jugaba partidos ganaba los dos primeros juegos y el partido ya se había acabado porque lo veía y lo sentía en el contrincante. Entonces, esa era una regla que yo siempre había tenido no importaba con quién jugaban yo jugaba hasta el final y bueno, lo que pasaba pues pasaba. La cabeza de los campeones tú jugaste contra grandes campeones lo acabas de contar después apareció Lendel, Becker, Edbert, Sampras, etcétera, etcétera, Federer, Nadal, Djokovic. ¿Es la misma, José? ¿Ellos comparten las mismas cualidades los campeones? No importa las épocas, ¿eh? Yo creo que sí, o sea, yo pienso que un campeón es campeón siempre porque son unas cualidades innatas y en general no son negociables, o sea, el competir no es negociable. Perdón, José, dinos, ¿cuáles son esas cualidades? Bueno, o sea, cuando digo el competir, hay una, para mí una cosa en común que tienen todos los campeones que es la más importante es el deseo de mejorar. O sea, los jugadores, los campeones nunca están satisfechos de cómo están en el momento, o sea, siempre, siempre buscan, siempre buscan, siempre buscan con más ayuda exterior, con más ayuda interior. Entonces, esto es lo que realmente les lleva a ser campeones porque nunca están satisfechos con donde están. Creo que es una cualidad que si lo ves, hay algunos ejemplos para mí buenísimos de jugadores. He mencionado a Villander antes. Si nosotros vemos a Villander cuando ganó el French Open, me parece que lo ganó el principio de los 80, y lo vemos cuando acabó como jugador, era un jugador diferente, era un jugador que cuando acabó su carrera era un jugador muy capaz de hacer saque red con un revés cortado bueno, que era inexistente cuando empezó a jugar, con buenas voleas que también entonces siempre hay esa actitud de ir mejorando. Rafa es lo mismo, Guillermo en su día con su habilidad creo que era lo mismo. Todo el mundo, Borg lo mismo, Borg cuando empezó a jugar a Wimbledon nunca hacía saque red. Cuando la última final que jugó con McEnroe o las dos finales que jugó con McEnroe hacía saque red. O sea, es el espíritu de superación que creo que es lo más importante que tienen todos los jugadores que llegan a ese nivel en cualquier deporte. ¿Cómo manejan esos grandes jugadores las presiones, José? ¿Cómo? Eso es terrible. Yo los veo cómo sacan partidos que uno dice ¿cómo puede ganar ese partido? Me refiero a todos estos campeones. Sí. O sea, yo obviamente no soy un psicólogo de deportistas pero creo que hay un momento, una sensación que se le puso un nombre hace tiempo que le llaman la zona ¿no? The Zone es una sensación para mí muy interesante que para mí es una sensación que no tiene de vacío prácticamente. O sea, el pensamiento que tienes cuando estás jugando es tan absorbido lo que estás haciendo que realmente el mundo exterior desaparece. Y obviamente la presión tiene que ver muchísimo con el mundo exterior. Entonces, la habilidad que tienen estos jugadores en situaciones comprometidísimas de estar en el presente y hacer realmente lo que saben y lo que pueden hacer. Porque si tú si vemos por ejemplo yo creo que los campeones juegan o sea, el jugador que no es tan bueno juega mejor en práctica que en partidos importantes estaremos de acuerdo ¿verdad? Que a veces tú tú sabes que eres bastante mejor que un jugador te pones a platicar con él y te saca palos y bueno, pero qué pasa ese tío está al número 150 yo estoy el 10 y ese tío me está sacando palos. Pues obviamente no tiene nada que ver con el juego tiene que ver con la actitud mental que ese señor o señora tiene en el momento que está compitiendo. Los campeones tienen esa habilidad de estar siempre en el presente conscientes de lo que pueden hacer y se dejan hacer lo que realmente pueden hacer. No hay nada exterior que les limite en hacer lo que realmente han entrenado lo hacen tienen la confianza de que lo pueden hacer y obviamente sin ninguna interferencia exterior pues les sale cuando es los momentos importantes. No sé si me explico bien pero vamos es un poco perfectamente José además tú has estado ahí no hace falta tener el título psicólogo creo con todo respeto creo que estuviste ahí adentro sentiste esas presiones me confunde una cosa y ayúdame por favor hay que jugar como si estuviera entrenar como si estuvieras jugando pero hay otra teoría y por favor ayúdame no te preocupes en el resultado de la práctica practica cosas lo que vale es el partido pero entonces ¿en qué quedamos? Si yo soy tu alumno te digo José juega un set ¿cómo tengo que hacer para jugar? de práctica mira cuando cuanto más cerca juegas a prácticas a cómo vas a jugar más más normal se te hace jugar cuando compites pero si tú si estás entrenando o sea yo por ejemplo con los chicos o con mi experiencia de entrenador yo creo que los entrenamientos sirven para aprender pero no vas a aprender todo en un día o sea tú cuando juegas un partido de entrenamiento para mí siempre que juego quiero ganar pero al mismo tiempo quiero ir desarrollando otras partes de mi juego por ejemplo si estoy trabajando en que quiero ser un poco más más ofensivo con mi derecha por ejemplo y juego un partido de entrenamiento y todo lo que me viene a la derecha le pego un palo y fallo 8 de 10 o sea no esto no va o sea si yo quiero ser un poco más que sigo con mi derecha durante un partido de entrenamiento le voy a pedir al jugador que a su aire encuentre situaciones en las cuales puede ir mejorando ese golpe pero sin sacarlo de la competición porque si lo sacas de la competición es totalmente irreal a como va a jugar los partidos entonces para mí los partidos de entrenamiento cuando cuando con los jugadores buenos al menos con los que yo he jugado y he entrenado no quieren perder ni de entrenamiento ni de competición ni de nada pero al mismo tiempo hay detalles que ves cuando juegan que tratan de ir implementando otras cosas para ir acostumbrándose a ir mejorando lo que quieren mejorar pero pero yo soy partidario del comentario que he hecho antes si tú entrenas y estás inmerso 100% mentalmente en lo que estás haciendo es que nunca es igual que cuando compites pero es lo más parecido a como vas a competir y cuanto más parecido vas en el entrenamiento a como compites más familiarizado estás con esa con esa presión si se puede llamar cuando cuando estás en situaciones complicadas ¿no? pero es un poco lo que decía antes de perder tiempo entrenando o sea de pasar horas entrenando pero sin sacar sin sacar las cosas positivas que creo que se deberían sacar con gente si tú tuvieras que decirme Daniel divide tus entrenamientos tanto en ejercicios de canasto tanto en live ball y tanto en juegos ¿cuál sería tu porcentaje José en dos horas de entrenamiento? bueno depende un poco de donde esté el jugador o sea depende un poco de donde esté el jugador y las necesidades que tenga yo normalmente trabajo siempre trabajo progresivamente o sea entonces el objetivo es jugar al live ball lo máximo posible o sea porque es como se juega al temis pero para llegar al live ball pues hay una serie de pasos que puede dar para facilitar ese proceso entonces por ejemplo si yo estoy trabajando con un jugador que está entre los 10 primeros no quiere decir que no le vaya a tirar canastos porque a lo mejor al jugador lo tengo fuera de ritmo o sea lo juega un partido lo tengo totalmente lo tengo fuera de ritmo y el canasto es un arma increíble para traer al jugador en una zona confortable en movilidad y en las mecánicas o sea para mí los canastos son imprescindibles pero no los voy a utilizar si no los necesito o sea con niños y niñas más jóvenes cuando están en periodos de más aprendizaje utilizo más el canasto porque los conceptos se entienden mejor porque yo la pelota que le tiro sé exactamente cómo se la tiro y lo que quiero del jugador entonces las repeticiones se hacen mucho más o sea son continuas pero de ahí normalmente una cosa que a mí siempre me ha gustado hacer es canastos pero después hago live ball igual vuelvo a canastos otra vez si el live ball no es muy no es se quiebra mucho o sea son son herramientas que las vas utilizando en acorde a cómo a dónde está el jugador no solamente a nivel a un nivel muy alto pero a nivel de junior y lo vas utilizando lo mejor que puedes para ir a para el desarrollo de él pero son son canastos increíbles después la competición es lo mismo o sea si si para mí los partidos son importantes partidos de entrenamiento porque es como aprender a competir y hay que dejar perdóname José perdóname ¿te gusta que jueguen sets o puntos o te da lo mismo? me gusta que jueguen partidos partidos porque me gusta que gane alguien y que pierda alguien o sea en general me gusta jugar en partidos sabes perdón sabes lo que veo mucho en las academias acá de California que yo soy nuevo hace cuatro años que me mudé de Florida juegan puntos sueltos y rotan de cancha pero nunca la verdad no sé qué es eso de verdad te lo digo lo digo con respeto no mira yo normalmente normalmente ahora hace algunos años que ya no lo hago pero cuando trabajaba con jugadores la rutina normalmente de entrenamiento durante la semana siempre trabajábamos de 9 a 11 que hacíamos ejercicios como estábamos hablando más de enfocado más al individuo y lo que queríamos trabajar pero por la tarde eran partidos siempre a no ser que había algún chico o alguna chica que quisiese sacarlo un poco porque quería trabajar algo más con él o con ella pero para mí los partidos son importantísimos y bueno las academias pues es un poco diferente porque tampoco tienen tantas canchas como para que todo el mundo juegue partidos entonces jugando puntos y dando la vuelta pues se hace más en fin es lo que es pero para mí es importante el acabar los partidos y que haya un ganador y que haya alguien que pierde y es como una vez más voy un poquito a lo de antes es como es cuando compites cuando compites no juegas un set y se acaba no juegas dos sets y ganas o pierdes entonces es un poco como yo lo veo José los campeones o los grandes jugadores a través de las épocas se hacen en academias o con un entrenador particular ¿cómo ves eso con la pululación en los últimos 30 años de academia? Bueno yo creo que es obvio es obvio de que si tienes un entrenador particular el nivel de atención es mucho más alta pero por otro lado para mí un fallo que se comete muy a menudo es que a veces teniendo un entrenador todo el tiempo limitas al chico a estar expuesto a jugar con gente diferente que juega mejor que juega peor que tira más alto que tira más rápido y para mí eso es parte del crecimiento del jugador para mí independientemente de si el chico o la chica está en una en una academia o trabaja particularmente es que el niño o la niña estén expuestos a jugar con gente diferente y competir con gente diferente pero si tienen la atención necesaria en una academia que con un entrenador en particular que normalmente no es así porque las academias es un negocio y no es lo mismo que si tienes un entrenador que está contigo todo el tiempo pero si recibes el mismo trato en una academia yo realmente no le veo ninguna diferencia si recibes la atención necesaria correcto José tres preguntas técnicas GRIPS ¿hasta qué edad? porque lo que más siempre se menciona son el cambio del Western cuando ven un jugador con Western enseguida viene la profeta y critica Daniel ¿cómo juegas con ese GRIP? te dicen cámbiale Daniel ¿hasta qué edad José Higueras el señor José Higueras dice ya cambiar GRIPS no cambio? bueno yo tengo una historia que la sufrí y digo que la sufrí porque la sufrí realmente yo los GRIPS los toco lo menos posible solamente si no me queda más remedio y si el jugador si el jugador cuanto mejor es el jugador o más mayor es el jugador mucho más me lo pienso en tocar un GRIP y la un poco la historia que tengo yo cuando tenía 18 años fui a jugar Lawrence Ball era uno de los mejores juniors del mundo en aquella época pero yo jugaba continental con todo en aquella época el mismo GRIP para todo derecha, revés saque, voleas todo entonces cuando llegué a Barcelona nosotros ganamos la Sunshine Cup que en aquella época la Orange Ball era muy real en términos de el que ganaba la Orange Ball normalmente era un buen jugador profesionalmente entonces nosotros ganamos la competición por equipos y llegué a Barcelona y en aquella época teníamos un avión australiano que se llamaba Lou Hout un gran campeón australiano uno de mis héroes y entonces llegué y le dije Lou porque había dos jugadores sudafricanos que empezaban a tirar con con Totspin y me tiraba algunas derechas por aquí arriba y claro con el GRIP este no sabía lo que pasaba entonces cuando llegué le dije Lou I'm going to change my GRIP le digo voy a cambiar mi impudura voy a voy a ir de continental a semi western y me dice estás loco y le digo ¿por qué? le dice porque probablemente nunca vas a meter una pelota más en la cancha me dijo pero bueno como hemos dicho al principio yo soy bastante cabezón como decimos en España o tozudo y entonces cambié el GRIP y un año un año y tres meses dejé de jugar porque o sea y jugaba ocho horas al día contra la pared contra la máquina contra quien fuese siete días por semana ocho horas al día y empecé a pensar que realmente Lou tenía razón entonces seguí llegué a casa le dije a mi madre mamá ¿sabes qué? esto no funciona creo que voy a dejarlo y voy a empezar a dar clases y porque tampoco había muy sobrado de dinero ¿me entiendes? y entonces a mi madre que yo la tenía en gloria me dice hijo has trabajado tanto y dice ¿por qué no juegas unos meses más? entonces bueno seguí jugando unos meses más y sin ninguna razón empezó la pelotita empezó a entrar en la cancha pero fue una experiencia buenísima y malísima y una y una y una enseñanza realmente que es lo que por eso digo lo que he dicho antes o sea para mí los cambios de ponedura con los niños más jovencitos hasta 16 17 por ahí los puedes hacer pero con el entendimiento de que es difícil cuando más pelotas hayas pegado antes más difícil es el cambio y entonces y hablamos de un de un cambio importante como es como estamos hablando desde desde continental a semi western o de total western a eastern o sea la sensibilidad de la mano o sea tienes que pegar tantas pelotas para casi casi desaprender toda esa sensibilidad que has aprendido durante tantos años y tener y estar cómodo con esa sensación con la raqueta como la ampuñas que trae mucho tiempo mucho trabajo y bueno hay mucho hay hay obviamente porque yo le pregunto a Lou Holt le digo Lou o sea tú cómo coges la raqueta y me dice ah no sé me dice si juego en hierba si juego en hierba la agarro un poco más aquí si juego en tierra se me cierra un poco más o sea muy interesante pero bueno son cosas que hay que con mucho cuidado sinceramente José dos preguntas más como te dije de profesor porque hay mucho pero bueno te agradezco el tiempo pasa muy rápido ojalá me puedas dar un tiempo más porque está fantástico esto después no sé cuándo voy a poder hablar contigo veo que nos imploran sugieren que enseñemos la derecha sacando el codo así ahora yo no sé que me confunde porque veo que los niñitos enseñarles a ser así como hacen los muchos de los de la nueva generación ¿qué nos dirías a todos los entrenadores que formamos juniors? bueno a mí me gusta mucho la tecnología pero yo siempre creo en el individuo entonces para mí lo más importante es ver cómo el jugador siente su cuerpo y siente la raqueta en la mano entonces hay unos parámetros hay unos parámetros que son obviamente importantísimos para poder tener una buena derecha un buen revés un buen saque etcétera entonces para mí lo importante es que el niño o la niña esté dentro de esos parámetros entonces le tengo que dar la libertad de cómo ellos sienten su cuerpo y qué sensibilidad tienen con la raqueta en la mano entonces si yo enseño por ejemplo yo te pongo un ejemplo si tú miras a Rafa y miras a Federer por ejemplo o sea tienen dos derechas increíbles ¿son iguales? no son iguales las cosas importantes sí que son iguales pero si tú le haces a Rafa pegar la derecha de Federer o Federer la derecha de Rafa le sacas ese sentimiento que tienen ellos en cómo funciona su cuerpo y cómo siente la raqueta en la mano entonces esto es algo que por eso decía antes para mí si el niño o la niña está dentro de los parámetros de los parámetros aceptables de las cosas importantes de una derecha a mí me es igual como lo demás me es igual yo no le voy a enseñar a nadie a pegar una derecha como la pega específicamente un jugador pero el contacto depende del grip tiene que estar ahí y la raqueta cuando se tira para atrás tiene que estar ahí dentro de esos parámetros pero no va a ser nunca igual que Rafa o que Roger o que Djokovic o quien sea entonces siempre me he movido con todos los golpes dentro de esos parámetros y si los parámetros son aceptables entonces le dejo al niño o la niña expresar cómo ellos sienten su cuerpo y cómo siente la raqueta en la mano ¿podrías gentilmente compartir algunos de esos parámetros? Sí por ejemplo si tú te hago una pregunta ¿cuántos jugadores en el top 100 por ejemplo cuando tira la raqueta atrás la raqueta va más baja que la mano que la muñeca? no a ninguno ¿verdad? eso es un parámetro o sea si un niñito una niña la raqueta cuando la tira para atrás la raqueta está más baja que la mano pues obviamente no hay ninguna derecha buena en el mundo que la pegue así y por el contrario puede haber una excepción siempre hay excepciones pero yo no trabajo con excepciones trabajo en general con cómo funciona en general o sea son cosas muy por ejemplo la empuñadura lo mismo o sea si tienes una empuñadura muy cerrada pues el contacto obviamente tiene que estar más adelante o sea si tienes una empuñadura más continental el contacto obviamente viene un poquito más donde está en acorde como agarra la regueta la finalización del golpe viene un poco también en acorde con la empuñadura o sea pero todos esos son parámetros que no son para mí no son 100% exactos para todo el mundo pero siempre que se muevan dentro de esa zona aceptable entonces yo siempre dejo esa libertad al jugador a expresar lo que es él o ella en vez de hacer un robot que es como a veces creo que hacemos y José la última pregunta técnica digamos a qué edad te parece que un niño y una niña deberían ya jugar con la pelota normal la pelota regular y dejar la pelota de play state de mini tenis como se llame bueno o sea para mí toda esta cuestión de las red ball y green ball y todo eso creo que es un buen invento sinceramente pero yo hago una pregunta hace años no teníamos esas pelotas y la gente aprendía a jugar bastante bien o sea en general en realidad para mí lo importante es facilitar poner al niño o la niña en situaciones que facilitas el enseñamiento el aprendizaje de ellos o sea si yo trabajo con un niñito o niñita muy jovencitos con pelota normal pero mi pelota va siempre donde a la altura que ellos pueden ejecutar el tiro puedo trabajar lo mismo con una pelota normal que con una pelota roja que es como se hacía antes pero obviamente antes los niños empezaban a competir más tarde y teníamos había una posibilidad más amplia de aprender todo eso mientras que ahora los niños empiezan a competir a edades muy tempranas y entonces pues con la creo que para contestar tu pregunta creo que hay que experimentar con todo o sea pero lo que es importante es que al niño le des chance de aprender en acorde con las herramientas que le das entonces si empiezan a competir muy temprano con pelota normal la pelota más baja que le van a pegar va a ser arriba de la cabeza entonces los grips se van a distorsionar pero creo que si tienes en mente el desarrollo del niño creo que es importante que el niño vaya experimentando con todo pero la base de aprender tiene que ser una base a que al niño se le dan suficientes repeticiones con las cuales el niño vaya aprendiendo no creo que haya una fórmula exacta sinceramente porque los niños son diferentes pero creo que es una buena herramienta cuando se debe de cambiar creo que depende del niño y de la niña y depende del entrenador como los ve pero creo que es importante experimentar con la pelota normal también a edades tempranas José cuando estás en el tour tú fuiste jugador de elite y coach de grandes campeones que ahora te voy a hacer unas preguntas de eso muchos entrenadores dicen si no jugaste y no tuviste experiencia ¿qué le vas a transmitir al jugador? estamos hablando del tour profesional ¿cuál es tu punto de vista con eso? ¿cuál es tu después de tanta experiencia que viviste? bueno yo creo que o sea no importa lo que yo diga está probado que hay entrenadores que sin haber jugado son muy buenos entrenadores entonces yo no voy a decir que si no has jugado bien no puedes ser buen entrenador porque no es verdad ahora si tú me haces una pregunta y me dices oye José si tú juegas la final de Wimbledon y hay dos entrenadores buenos por un igual ¿a quién elegirías? ¿a un entrenador que ha jugado la final de Wimbledon? ¿o un entrenador que no ha jugado nunca Wimbledon? bueno posiblemente yo me decantaría por el jugador que ha jugado Wimbledon porque hay un nivel de experiencia pero pero de ahí a decir que un entrenador que no ha sido jugador no puede ser buen entrenador creo que creo que es un error sinceramente porque porque hay tanta hay tanta hay tanta información y y una cosa con la información yo pienso es que ahora los entrenadores jóvenes en general antes con la tecnología se agarra mucha información a través de la tecnología pero no de una forma más más manual por ejemplo yo cuando empezaba hace 10 15 20 años había muchos más entrenadores que venían y querían ver lo que hacía y pasaba tiempo con ellos etcétera etcétera pero bueno me salió un poco el tema pero en realidad como digo yo conozco muy buenos entrenadores que no han sido muy buenos jugadores y en ningún momento yo diría que no puedes ser buen entrenador sin haber jugado y en todo caso lo que han hecho muchos es incorporar un consultant ¿no? un ex campeón ¿eso te parece bien? bueno yo es como he trabajado siempre o sea yo realmente desde que empecé a entrenar he trabajado con otro entrenador o sea siempre he trabajado porque o sea si yo estoy y eso lo descubrí un poco por casualidad pero yo por ejemplo cuando estoy con un jugador si estoy metido al 100% cuando llevo tres semanas con él se me acaban las cosas que decirle o sea y entonces si este jugador si trabajas en equipo con otro entrenador y van a jugar tres o cuatro torneos cuando el jugador vuelve está todo fresco otra vez entonces creo que mantiene la frescura de la información mucho mejor que si es una cuestión constante entre las personas que es lo que vemos un poco más ahora como estabas tú diciendo de 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 jugadores que tienen pues una otra voz que en golf se hace muchísimo o sea en golf en golf los jugadores de golf tienen el carry pero también tienen un profesor o alguien una base de información y de confianza que normalmente les ayuda cuando no están en torneos pero creo que bajo mi punto de vista es una buena fórmula sinceramente José ¿cómo es el primer día entrenaste a Sampras a Federer bueno yo estuve en el 91 cuando Currie le ganó a Gassi estuve en ese Roland Garros que se suspendió por lluvia jugaron el otro día bueno ¿te acuerdas? Sí Chang etcétera etcétera ¿cómo es el primer llévanos ¿cómo es el primer día de trabajo con ellos? ¿qué se hace? ¿qué se les habla cuando vas el primer día que sales de tu vida y dices voy a entrenar a Federer? bueno obviamente cuanto más cuanto más entrenas o más mayor te haces y creo que creo que la experiencia es una es un arma importantísima pues o sea con jugadores de ese nivel obviamente tienes que ir con cuidado con la información que das porque obviamente ellos saben bastante y entonces creo que hay creo que hay que ir bajo mi punto siempre voy trato de ir bien despacio trato de hablar de tenis con ellos mucho ver ver un poco por dónde por dónde por dónde van pero obviamente no voy a ir el primer día a decir oye no oye Pete no el saque no mira en vez de hacer esto o sea o sea hay que ir hay que ir con cuidado estar seguro de que la la información que das es correcta sino la mejor información muchas veces es la que no se dice entonces qué bueno es estar seguro claro cuando das cuando das información y no es correcta automáticamente pierdes credibilidad con el jugador perdón José se da cuenta el jugador si sabes o no de tenis pero obviamente obviamente como digo si en el momento que tú le dices algo a un jugador que está totalmente o sea que el jugador sabe que no es así en ese momento empiezas a perder credibilidad entonces entonces es importante y a todos nos gusta hablar o sea es una cuestión humana a todos nos gusta hablar pero es mucho más importante de decir una cosa que sea fresca para el jugador que a lo mejor no se lo ha dicho nadie o no lo ha dicho nunca que bombardearlo con 10 cosas que el jugador va a tener dudas realmente si tú si tú estás seguro de lo que estás hablando José perdón a los juniors uno le dice vamos a hacer esto el otro a un profesional de esa clase que has entrenado todos top ¿se le pregunta a ellos o cómo es? o tú dices bueno Pete hoy vamos a hacer volea vamos a hacer canasto de approach o Pete ¿qué quieres hacer hoy? ¿cómo es esa dinámica José? Bueno la teoría que yo he tenido siempre es que cuanto más malo es el jugador más le digo lo que tiene que hacer porque yo creo que sé más que él cuanto mejor es el jugador más más pregunto y más y más sigo un poco más la línea les doy mi opinión igualmente pero de cualquier forma cuanto más malo es el jugador más malo o fin o sea si yo sé lo que realmente estoy convencido de lo que estoy haciendo y creo que voy en la dirección correcta yo voy a voy a conducir ese auto muchísimo más que si trabajo con o sea por ejemplo cuando el tiempo que pasé con Roger por ejemplo o sea hablamos de tenis un montón y veíamos un montón de vídeos de partidos en hierba en tierra en todo y hablábamos de tenis y de ahí pues claro ¿qué le vas a enseñar al señor este? creo que o sea o Rafa o cualquier jugador así entonces una vez más cuanto más flojo o más atrás está el jugador más dirección necesita es obvio si no no estaría allí y cuanto mejor es el jugador igualmente aunque el jugador no esté de acuerdo y se me dice oye José mira hoy por ejemplo he jugado un partido ayer por ejemplo y tú ves que hay algo que no funcionaba ese partido aunque ganase uno y uno y al día siguiente vas a la cancha y empiezas a trabajar y le dices bueno vamos a hacer eso no hacer lo otro y tú le dices oye mira ayer esto no funcionó bien ¿qué te parece si hacemos las cuartas repeticiones? o sea lo tienes que ir llevando un poco diferente si trabajas con niños de 15, 16, 17, 18 años que realmente necesitan más dirección es un poco algún jugador talentoso bueno tú tenías que quizás al más talentoso de la historia no lo sé es una opinión personal ¿cómo se lo ordena José? porque a veces tienen tantas opciones y pueden hacer tantas cosas en la cancha yo me acuerdo que se decía Xavier Malice nunca explotó su potencial Tommy Haas sí los del mundo pero que tenía tantas cosas que podía hacer que al final no hacía nada o poco ¿cómo se trabaja con un jugador de élite de élite siempre estamos hablando que tiene muchos recursos José ¿se lo ordena o hay que dejarlo que juegue como quiera? bueno hay algunos que no puedes ordenarlos o sea ordenarlos como entendemos nosotros el estado ordenado porque hay muchos de esos jugadores que juegan más por instinto que por lo que toca en ese momento porque ese instinto y ese talento a veces sobresale a lo que toca ¿no? entonces con Federer por ejemplo tú tienes a Federer y tienes a Rafa son dos jugadores con estilos diferentes creo que a Rafa es mucho más fácil organizarlo organizarlo en el sentido de que él puede quedarse con algo fijo mucho más tiempo mientras que mientras que Roger o sea él va a hacer lo que él va a hacer la mayoría de veces lo que siente y entonces no sé hasta qué punto le puedes le puedes a un jugador obligar a algo que sea tan lejos de lo que él siente eso es una pregunta que me la ha hecho yo muchas veces también o sea hasta qué punto puedo 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 hacer puedo sacarle un poco más provecho al talento que él tiene sin sin perjudicar ese talento innato que tiene o sea bueno Federer y Malice son dos jugadores diferentes obviamente creo que creo que Malice era en fin era muy buen jugador quizá un poco quizá un poco desorganizado o pero en general es como una de más hay que conocer al jugador hay que conocer al jugador y de ahí y de ahí ver cómo le vas entrando sin quitarle una de más el sentimiento que hemos estado el instinto que tienen ellos o sea porque porque es posible que a veces es posible que si lo empujas demasiado a un lado que les perjudiques más con la organización que les beneficies porque realmente los sacas del contexto que es el que ellos sienten y ahora se habla mucho de Yapovalov de ese tema yo escucho entrenadores que dicen inclusive gente que he entrevistado por ética no te voy a dar el nombre porque no no se trata de eso pero me han dicho si yo lo agarrase Yapovalov lo ordenaría porque juega muy desordenado bueno y es posiblemente posiblemente tiene razón porque yo si si yo trato si yo trato de jugar como Federer pero no gano ningún partido a lo mejor estoy tratando de jugar como alguien que no es que no es como yo ¿me entiendes? entonces una vez más hay que conocer el jugador yo cuando veo a Yapovalov me da un poco la misma impresión o sea este juego es un juego de errores o sea va a ser toda la vida un juego de errores entonces tienes en un momento tienes que ver si los errores vienen con decisiones acertadas o con con decisiones erróneas si hay suficientes decisiones erróneas entonces es algo que tienes que ir tienes que ir mejorando no quitándole la agresividad no quitándole el instinto pero si tú pasas la calle con la luz roja bueno es muy posible que te atropellen ¿verdad? si lo haces suficientes veces es un poco lo mismo entonces una vez más es una cuestión de entendimiento del jugador o sea si tú lo pones en situación diez veces y falla ocho o sea o no es muy inteligente o se va a dar cuenta de que tengo que esperar un par de veces un par de pelotas más a ver si me llega la situación que realmente es la más acertada aunque falla el tiro igualmente pero es un tiro que practicándolo lo va a mejorar pero las más decisiones practicándolas se vuelven se vuelven peores decisiones o sea puedes practicar dos cosas decía Tito Vázquez un gran entrenador argentino profesor que ahora está ya está de poeta está escribiendo nada más Tito que somos muy amigos me decía si entrenas repites lo que haces mal vas a ser muy bueno en lo que haces mal exacto exacto yo por ejemplo y esto va cuando juega yo me acuerdo cuando jugaba dependiendo de cómo dependiendo de haber jugado un partido y veía a algunos jugadores que sacaban unos tiros y a mí me ponía bien contento porque eran tan irreales son tiros tan irreales de tan bajo porcentaje de que si realmente ellos quieren hacer eso yo encantado que lo sigan haciendo ¿me entiendes? pero 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 esto de la yo siempre paso un poco lo mismo el riesgo que tomas jugando al fin del día tienes que maximizar la velocidad de la pelota y donde la tiras pero minimizando los fallos porque al fin del día es un juego de errores no importa cómo lo mires ahí te manda saludos Alberto Tous grande Pepe hace años que no le veo saludo de vuelta ahí está si no tú saluda a los libremente estás ahí mira tuve un día José querido una gran discusión que terminó en pelea con un ex jugador que fue top 15 del mundo y me decía estás loco la defensa no se entrena la defensa es natural el jugador siempre tiene que atacar yo le decía que bueno para mí la defensa había que entrenarse a ver hay que entrenar la defensa José o eso sucede naturalmente bueno volvamos un poco a lo de antes hay gente que lo siente mucho más natural y gente que tiene que aprender más lo que es lo que es obvio es que no puede jugar al ataque siempre o sea porque el otro también juega y entonces si no aprendes a jugar en situaciones difíciles es difícil de estar cómodo siempre no puede ser no puede jugar al ataque todo el tiempo a no ser que sea un jugador bastante limitado de movilidad que saque bombas y tires de primera o de segunda todo el tiempo pero para mí una vez más hay parámetros que se pueden aprender en cuestión de defender mejor por ejemplo si te tiran para atrás y tú ¿cómo sacas tiempo? porque es cuestión de tiempo o sea si a mí me apuran ¿cómo saco tiempo? ¿saco tiempo tirando más fuerte que el otro? ¿o saco tiempo sacando la velocidad? y que me dé más tiempo de recuperar o sea entonces o sea esas cosas se pueden entrenar o sea yo las he entrenado al menos con jugadores que he trabajado ahora pues tú tienes ¿cómo le voy a enseñar yo a alguien que defienda como Rafa? es imposible porque Rafa es una cuestión insistiva que tiene y es un fenómeno con esa faceta del juego pero indudablemente creo que hay cosas que son muy factibles para enseñar y que si si no puedes defender nada una vez más tú no puedes jugar un partido estando en el ataque todo el tiempo es imposible entonces cada uno con su habilidad y sus condiciones físicas etcétera pues creo que son cosas que se pueden mejorar hay que tener un balance ¿verdad José? totalmente una base de juego y después de ahí ir mejorando las otras facetas de juego porque cuando juegas con jugadores suficientemente buenos te van a exponer eso o sea van a exponer las cosas que van a hacer bien José es suficiente siempre se escuchó se leyó con un arma necesitas un arma para llegar ¿alcanza hoy en día con un arma para llegar alto? yo creo que no o sea yo creo que ahora ahora o sea hay muy poca gente en el circuito que tenga un golpe malo como veía antes o sea ahora todo el mundo saca bien o sea hay gente que saca mejor pero en general casi todo el mundo saca por encima de los 120 millas por hora o sea todo el mundo tiene bastante buena derecha los reveses no son malos o algunos son muy buenos yo creo que como todo a medida que avanza el juego creo que con una buena derecha solamente no puedes sobrevivir ya porque te van a encontrar el hueco o sea con un buen saque con una buena derecha está mucho mejor con un buen saque buena derecha y un revés adecuado otro escalón para arriba pero tienes que ir tienes que ir a cada vez cada vez te exige más el deporte yo creo la última técnica me apasiona como verás aprender estoy aprendiendo mucho el slide de revés es un arte perdido o hay que enseñarlo o sea es un arte perdido porque no hay la gente no tiene el skill o sea yo soy un fanático del revés cortado y la razón por la que no se usa es porque la gente no tiene el skill o sea si no te lo enseñan pues no lo utilizas porque porque no sabes hacerlo pero deberíamos enseñarlo totalmente totalmente porque si tú tienes un buen revés cortado automáticamente normalmente tienes una buena volada de revés eso es lo primero lo segundo es que si tratas de salir siempre cuando te apuras depende cuando te apuras si tratas de salir siempre con otro tiro ok la pelota va a botar siempre más que si tienes un buen revés cortado la pelota bota y se queda a 5 centímetros del suelo o sea es un tiro es un tiro para mí como la red la red se juega mucho menos hoy en día aparte de que de que la gente tira mucho más fuerte y tienes que ir a la red con más ventaja pero para mí la red se puede jugar más y se puede jugar más y se debería jugar más porque es una forma de presión como otra cualquiera pero tienes que ser más selectivo con los tiros que vas a la red pero para mí son dos cosas que van juntas o sea el juego de red y el revés cortado el revés cortado o sea Federer o sea Djokovic en los últimos 3-4 años mucho mejor Djokovic cuando jugó con Mervidev en París haciendo Saki Red y Saki Red 28 veces o sea una vez más algunas de las cosas que no hacemos es porque no tenemos la habilidad y no se ha entrenado lo suficiente a edades tempranas para saber para saber hacerlo pero yo soy un gran fan del revés cortado creo que es un tiro que se utiliza poco por esa razón lo mismo que la red José los jugadores volviendo al coaching a los niños le hablamos mucho antes del partido juega cruzado paralelo muévete ¿cuánto se le habla a un campeón antes de un partido? bueno una de más los jugadores son diferentes hay gente que quiere más que quiere más dirección otra gente que quiere menos pero en realidad yo creo que yo creo en la yo creo en la independencia del jugador es como he trabajado siempre entonces a un jugador no le he dicho nunca oye cuando juega este partido 30 iguales haz esto porque porque si le doy esa dirección tan 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 fuerte ¿qué pasa si hace eso y pierde el punto? ¿de quién es la culpa? la culpa lo que sí que hago lo que sí que hago estoy seguro de que entiende la información de que entiende que su mejor chance de ganar el punto es haciendo esto o lo otro pero le doy la libertad para hacerlo entonces si juega 3-4 partidos y comete el mismo fallo entonces la dirección puede que sea un poco más más fuerte pero siempre doy la libertad al jugador teniendo la información creo que la responsabilidad es del jugador de hacer lo que tiene que hacer en el momento adecuado creo que es algo que se hace menos ahora pero hubo una época que se hacía mucho que se cocheaba mucho al jugador casi cada punto y entonces yo como jugador porque tú no sabes el sentimiento que tiene el jugador no sabes cómo se siente en ese momento no sabes entonces teniendo la información teniendo la confianza posiblemente él lo va a hacer a medida que se sienta con esa seguridad por ejemplo tú dices oye mira cuando te con ese jugador cuando la pelota si te llega una corta siempre tienes y para adelante bueno qué pasa si la pelota la ves un poco tarde qué pasa si no sientes el timing bien bueno normalmente entonces para mí es importantísimo la libertad junto con la información para que el jugador tome su decisión que al fin del día creo que es lo que tiene que tomar y José la última y después te hago un par más y me das cinco minutitos más estoy disfrutando mucho y la audiencia también te veía jugar reitero con Conor con Villas todos los jugadores y observando ese tenis de antes fantástico comparado con los últimos años ustedes sacaban salvo McEnroe ¿no? salvo John McEnroe y jugaban pelotas neutrales como para como se dice en inglés getting to the point sí ahora como que la primer pelota José ¿no? ¿cómo es eso? como que ya desde la primer pelota dominan sí sí no o sea una vez más el juego mucho mucho más rápido tiene que ver con la tecnología obviamente o sea con raquetas de madera era mucho más difícil el sacar tiros como se sacan ahora eran raquetas de madera jugando con tripa o sea ahora con los cordajes ahora bueno a veces tienes que tratar de tirarla afuera para que vaya afuera porque son muy forgiving ¿no? o sea entonces obviamente la tecnología ha sido importantísima en la evolución del juego y se juega menos estratégicamente por eso también porque hay menos tiempo para jugar o sea ahora el tenis te parece menos estratégico sí porque hay menos tiempo o sea ahora por ejemplo es más difícil de traer de traer la gente para adelante porque la pelota viene mucho más rápida o sea o sea son yendo para la red es un poco lo mismo antes tú ahora puedes ir a la red con un approach de revés cortado pero si lo haces asiduamente te van a hacer un agujero o sea tienes que ir a la red bajo mi punto de vista con más ventaja pero siempre entendiendo que es una forma de presión entonces entonces la tecnología obviamente ahora ahora los jugadores sacan tiros de cualquier sitio con la tecnología y antes era más estratégico porque había más tiempo para jugar o sea y ahora ahora además sí la gente tira durísimo y todavía tienes oportunidades de jugar más estratégico pero es un poco como ha ido evolucionando el tenis y que en general casi todo el mundo juega igual o sea tampoco no hay una variedad no hay mucha variedad en los jugadores ¿entiendes? ¿y a dónde vamos José? ¿vamos más rápido todavía? ¿o se va a contrarrestar? yo creo que vamos más rápido pero se puede ir contrarrestando si van controlando la velocidad de la cancha y de las pelotas o sea obviamente cuanto más lenta la cancha más opciones tienes de hacer más cosas cuanto más rápido menos opciones tienes entonces yo creo que es algo que va va un poco a sube y baja o sea creo que llega a un punto después vuelve a otro lado y se van juntando en el medio pero creo que creo que se vuelve buen tenis o sea yo creo que en general en general la gente está mejorando sobre todo en las mujeres yo creo que las mujeres las mujeres están evolucionando bastante o sea están sacando mejor hay ves más revés cortados ves más dejadas o sea ves un poco más más presencia en la red o sea y creo que como todo en competición o sea no vamos a ir para atrás vamos a seguir a seguir avanzando José y bueno para ir cerrando esto quiero que me hables de las escuelas hemos pasado por todo tu vida la técnica el coaching quería que fuera diferente escuché muchas entrevistas tuyas y bueno no llevarte siempre por lo mismo escuelas de tenis tú dirigiste de los últimos campeones que tuvo Estados Unidos en Grand Slams el otro día justamente hablé con Brad Gilbert que fue dirigió a Roddy que en la última US Open 2003 que un americano tenista nacido en los Estados Unidos hombre ¿no? es verdad tú estuviste a cargo de la USTA grandes jugadores en el momento de esplendor ahora ¿cómo ves el futuro del tenis norteamericano? bueno yo creo que si miras unos años atrás como cuatro años atrás hasta el año en el 2017 16-17 nosotros teníamos todavía tenemos un grupo de jugadores que ganaron todos los juniors nos ganaron París Wimbledon y el US Open no solamente ganaron pero ganaron y el finalista también era americano y cuando tú eres el mejor los mejores juniors es la mejor es la mejor base que tienes para para tratar de ver si puedes sacar un campeón estos te digo esto volviendo un poquito atrás con las niñas ha habido un éxito tremendo con las mujeres con eso con ese grupo de niños creo que o sea ellos por ejemplo te hablo de Raleo Pelka Francis Tiafo Tommy Paul Thelo Fritz estos chicos eran mejor que Sverev eran mejor que Tim eran mejor que toda esta gente pero pero después de de ese éxito creo que se dejaron un poco o sea lo que pasa muchas veces no sé eso en general se dejaron un poco la gente siguió trabajando ellos lo que pasa cuando hay un poco de éxito pero están volviendo otra vez están volviendo y están en muy buena posición o sea tenemos un grupo de jugadores jóvenes estos cuatro que he mencionado otro chico que se llama Jason Brooksby que juega muy bien Nakajima y lo estuve dando el año pasado juega muy bien Peter Corden Sebi Corden el hijo de o sea tenemos un buen grupo de ahí a ganar un Grand Slam o bueno eso ya eso ya vamos a ver lo que pasa pero lo que es indudable es de que la es de que la la capacidad de sufrimiento es no se puede negociar para tratar de tener chance de ganar un Grand Slam y creo que en general la cultura como creo que influye mucho en todo esto en cómo la gente se desarrolla pero a nivel del talento creo que hay un buen talento aquí y creo que ese año va a ser un buen año para el tenis americano en general pero pero ahí estamos José hablando de escuelas quiero esta pregunta no quiero que se me escape hablando con un maestro ¿qué escuelas admiras? ¿qué escuelas de tenis en el mundo dices me he fijado he aprendido son deben ser reconocidas en la historia del tenis? yo he estado he estado en muy pocas academias sinceramente pero hay una hay una academia y o sea las academias obviamente obviamente son una de más es un negocio entonces entonces la la principal el principal objetivo de las academias es que sean es que sea es generar generar dinero que es totalmente normal o sea no lo estoy criticando mucho menos y hay una academia que nosotros hemos mandado siempre niños y niñas todos los años desde que yo estoy estaba con la federación americana que era que es a BTT o Barcelona Total Tennis que es en Barcelona que está pues está Francis Francis Roach está ahí Jordi Vilaró en Juan Maris etcétera y siempre hemos mandado a los niños y niñas allá porque creo que trabajan muy bien y eso es algo yo los conozco desde que éramos pequeños a todos y les dejé bien claro desde el primer día oye no traigo los niños y las niñas aquí porque somos amigos o sea los traigo aquí porque porque trabajan muy bien después de ahí después de ahí como digo no he estado en muchas academias no he estado en la academia perdón José y países ahí te saluda mira de BTT Academy hola Pepe dicen te estaban escuchando y de países que dirías que países porque antes te acuerdas los australianos dominaron Estados Unidos Francia Alberto Tous te dice bravo y gracias Alberto un abrazo gracias que la francesa la escuela sueca en Sudamérica la escuela argentina también en general yo creo que alguien que hace bastante buen trabajo son los países del Esti consistentemente sobre todo con las mujeres y con los hombres también pero parece que lo tienen bastante bien lo que enseñan lo enseñan muy bien en la República Checa Rusia etcétera etcétera todos los países y ves que siempre hay jugadores que salen de ahí en general se ha globalizado todo tanto que ahora no hay secretos de información o sea todo el mundo con la tecnología pues la información es solamente apretar un botón y te enseñan mucho entonces creo que se ha que se ha se ha globalizado todo mucho y se ha igualado todo mucho también entonces cada vez hay más jugadores que salen de diferentes países que antes pues eran más potencias como los rostalianos en el momento Argentina España Francia en el momento o sea creo que ahora se ha mucho más más esparcido todo pero y tampoco ves una diferencia de juego como se veía antes antes los australianos jugaban diferentes que los argentinos y los otros jugaban diferentes que los otros ahora el juego es mucho más parecido en general y quizás es debido a la información que está accesible para todo el mundo vamos a divertirnos José para terminar quiero que me armes al jugador ideal de la historia y si quieres si quieres puedes poner más de uno por supuesto siéntete con toda la libertad en hombres el mejor saque ¿a quién pondrías? mejor saque yo creo que el segundo saque el segundo saque todavía me quedo con Sampras creo que tenía un segundo saque increíble primer saque hay bastantes primer saques pero tienes tienes a Isner por ejemplo con un primer saque increíble tienes a Karlovich increíble primer saque es difícil de poner uno solamente no por eso te dije pon los que pero otro jugador que tiene un saque que no está lo reconocido que es Federer por ejemplo él tiene el saque no saca 140 pero le pega a una moneda de 25 centavos o sea que la pelota siempre se quiere o sea saques como digo me quedaría con Isner me quedaría con el mismo Riley o Pelka o sea pero o sea hay cuatro o cinco sacadores así que realmente no creo que puedas coger uno solamente y me gustan también las mujeres vamos a ser paralelos porque no soy machista y mujeres vamos a ser los dos mujeres y hombres mujeres la mujer no soy tan familiarizado pero Serena Williams sin discusión el mejor saque que he visto en mujeres desde que he jugado al tenis golpe de derecha José hombres y mujeres golpe de derecha me quedaría con dos con Rafa y con Federer y mujeres mujeres es que no estoy tan familiarizado y no quiero meter la pata no pero cómo José pero mujeres también tienes Graf obviamente pero es que te digo obviamente obviamente Serena Serena también Esteba sí pero Serena mejor revés pero Graf quizá Graf se queda sola ahí es un fenómeno revés a una mano José One Handed Backend One Handed Backend One Handed Backend yo posiblemente me quedaría con déjame pensar un poco más cuántos hay por ahí Babrinca me sale de enseguida un revesazo Gasquet también tenía un revesazo pero si tuviese que elegir uno posiblemente me quedaría con con Babrinca lo único es que tampoco devolvía tan bien o sea era un revesazo increíble cuando la plata ya estaba en juego pero de primeras de primeras quién más había por ahí no sé quién más había por ahí con un revesazo en la mano o Sample también Sample te nombro te nombro dos sudamericanos que bueno Vilas y Kuga Kuerten hombre Kuga un fenómeno también con tiempo totalmente totalmente Kuga y bueno Gaudio tenía un revesazo también ahí te ponen Kuerten claro Gaudio claro o sea o sea obviamente los reveses un poco depende un poco esos reveses que hemos hablado un poquito son más con un poco más de tiempo como decía Babrinka tiene un revesazo increíble pero tiene que tener un poco de tiempo o sea cuando devuelve no devuelve también pero en fin me quedo con cualquiera de esos mujeres me dijiste que no te pregunte entonces revesa la mano Just the end Eni Eni tenía un revesazo ahí está José revesa dos manos tú handed backhand ves a dos manos con los hombres creo que yo me quedaría con Djokovic sería el reveso a dos manos con mujeres Serena Williams Dropshot los mejores dropshots que vio la historia el señor José Higueras Dropshots tiene que bueno eso indudablemente tiene que hablar español porque seguro que habla español que tiene los mejores dropshots creo que Rafa tiene muy buen dropshot pero tiene que haber muchos porque casi todos los que hablan español tienen buena dejada pero Rafa tiene la esconde muy bien las hace de los dos lados y las hace en cualquier momento o sea que creo que me quedaría con Rafa ahí se ve que saltan los argentinos y te dicen alguien que tú entrenaste Coria un fenómeno también un fenómeno pero es como digo es muy difícil yo por eso cuando me preguntan oye quieres no no pero estamos tomando un café entre amigos porque es que es que si si Guillermo si se me hubiese pasado por la cabeza pero es que es que ni me acuerdo hay un montón de gente que yo sé que son buenísimos y no se me pasan pero Guillermo era un fenómeno con dejada es lo mismo o sea José el saque pobre ayer me pasó a Zabalenca no sé si viste hizo veintipico doble falta no me quiero saltear después te voy a preguntar pero bueno para seguir con esto el juego de red en general José quién diría mujeres y hombres mejores de hombres en los últimos yo posiblemente me quedaría con Edberg o sea porque porque tampoco creo que hoy en día no hay nadie que se pueda comparar con él en términos de cómo se jugaba la red pero eran tiempos diferentes porque se jugaba un poquito más despacio y él todavía podía tirar aproches consistentemente ir para adelante ahora no se puede hacer eso pero era un boleador bueno de los mejores que yo he visto el Rafter quizá menos con menos fuerza las voleas pero también tremendo atleta y ahí bueno nombran en la audiencia Martina Navratilova entre las mujeres obviamente mujeres totalmente Martina y quién más había de mujeres que podía competir con ella en la red no creo que fue posiblemente de las últimas mujeres que iba para adelante consistentemente con muy buena técnica además exacto totalmente bueno bueno ya recorrimos y ahora la mejor cabeza que has visto la mejor cabeza el mental toughness para mí hay dos para mí hay dos que son Rafa y Borg o sea para mí son los dos mejores competidores que he visto y si me me das a elegir uno posiblemente elegiría elegiría Rafa pero creo que son los dos los dos jugadores más fuertes mentalmente que he visto a pesar de tenis y mujeres te nombro tres y tú me dices qué te parece Graf, Seles y Serena sí no creo que te puedes equivocar con esas tres totalmente totalmente porque como digo es difícil es difícil porque las las épocas son diferentes todo es diferente por eso a mí realmente no ¿y quién es el mejor jugador de la historia? bueno pues en una historia hace 20 años era uno ahora es otro pero no es fácil obviamente porque tantos buenos jugadores y campeones pero esas tres esas tres mujeres son vamos satenales y José para cerrar esto que es apasionante nos has dado un curso gratis como digo siempre y estoy muy agradecido ha sido muy amable muy generoso muy simpático además gracias a vosotros espero que te haya sentido cómodo el talento ¿qué es el talento para el señor José Higueras? defineme el talento bueno hay dos talentos el más importante es la para mí el talento más importante es la determinación que tienes en hacer algo ese es el talento para mí es el más importante porque una vez más el otro talento puedes aprender en la medida en que Dios te ha dado la habilidad para aprenderlo pero sin el talento de hacer lo que sea y hacer lo que lo que realmente esté en tu poder de hacer lo mejor posible para mí y doy algunos ejemplos de jugadores yo por ejemplo pasé bastantes años con Jim Currier bueno claro él creció con Sampras y creció con Agassi y con Chen y Jim bueno y a él siempre no es que Jim no tiene mucho talento Jim no tiene mucho talento bueno a jugos siete finales de Grand Slam o sea para mí el talento además el talento es para mí es la la determinación que tienes how resilient no sé cómo decir en español how resilient eres y después obviamente si ese talento va acompañado por un talento físico y un talento de habilidad pues entonces tienes un campeón que es lo que vemos con esos campeones que vemos y tú que has entrenado tantos jugadores José cuál fue el más trabajador podrías elegir uno que o que no que no haya que haya ese tipo o esos fueron los más trabajadores que vi en una cancha de tenis sin duda sin duda a Currier sin duda a Currier es es la o sea había que sacarlo de la cancha había que sacarlo no no ya no le tiro más pelotas o sea no ya le tiro más pelotas o sea era era un era un y Guillermo yo no trabajé nunca con Guillermo obviamente Vilas sí pero Guillermo también era era bueno en general obviamente Rafa posiblemente es igual pero yo no estoy muy familiarizado con él pero Jim Jim es el el tipo con más con más dotes de trabajo que yo he trabajado nombraste a Vilas y no sé si sabes la película Netflix que hubo documental sí no sé si lo has visto no lo he visto pero pero hablé con alguien que estaba haciéndolo y que que te parece que él debió ser número uno en esos años José yo creo que sí pero pero vamos siempre a lo mismo o sea si me preguntas a mí sí pero el sistema el problema no era no era de nadie era del sistema entonces el sistema es el que estaba mal no tiene nada que ver con Guillermo ni con ni con Conos ni con nadie pero obviamente si me preguntas a mí como tenista yo te digo que sí para la última José y no sabes estoy eternamente agradecido a ti gracias Elena Bobina entró te está saludando hola hola Elena ella habla español ¿verdad? no sé si sabes no lo sé ah pues pensé que había trabajado contigo la conozco de nombre pero no la conozco no José querido ¿qué te hace? todavía trabajas en cancha ¿verdad? un poco sí lo que me deja el cuerpo que cada vez es menos no vamos vamos eso es un número nada más escúchame quiero preguntarte esto todavía ¿qué te hace feliz? sí dice que habla español y a ver si la entrevistamos Elena sería un placer ¿qué te hace feliz? todavía en una cancha ¿qué te motiva cuando pones un pie en una cancha José? me motiva el estar en la cancha con alguien que quiere que quiere mejorar independientemente si es un principiante o ha ganado es simplemente es como es como he sentido toda mi vida el día que no tenga ese sentimiento posiblemente ya no entraré en una cancha pero todavía si estoy en la cancha independientemente lo bueno o lo malo o lo flojo que es el jugador si la intención de mejorar está ahí yo estoy siempre encantado y es lo que me hace realmente sentir vivo sinceramente cuando estoy en la cancha de tenis y de verdad hace media hora que te digo que es la última y de verdad es la última dale un consejo yo lo sufro como entrenador los padres de los juniors tremendo es terrible y no solo en el tenis en casi todos los deportes y actividades ¿qué les dirías quienes se enfrente 200 padres de tenistas ¿qué consejos le darías? bueno les diría que en el tenis las chances de ser un jugador profesional son mínimas son mínimas para todo el mundo no solamente para mi hijo o tu hija o sea para todo el mundo independientemente de lo talentoso que seas de lo talentoso que la gente dice que eres las chances son mínimas entonces mi pregunta es ¿hasta qué punto vas vas a comprometer la relación con tus hijos de por vida por una chance por una chance que es tan pequeña y por otro lado la chance de que el niño o la niña llegue a jugar bien posiblemente es mucho mayor si pones este niño o esta niña en manos de alguien que confíes y que sepas que tiene la información necesaria para ayudar a tus hijos yo tengo dos hijos jugaron al tenis muy poco pero para mi lo más importante es la relación con mis hijos o sea si quieren ser tenistas o astronautas o lo que quieran es algo que tienen que decidir ellos pero bueno es algo que desgraciadamente lo vemos un poco demasiado pero creo que la relación familiar sobrepasa obviamente a una situación en la cual tampoco sabe si el niño o la niña es la situación que quieren estar José Higueras señor José Higueras muchísimas gracias de corazón muchas gracias a ti Daniel un saludo para todos y la hacemos otra vez y la vamos a bajar al canal de YouTube la van a ver en muchos países ahí te felicitan de todo el mundo te están viendo Argentina México sé porque conozco la gente Perú Colombia España muchas muchas gracias por tu generosidad tu amabilidad y espero que estamos muy cerca que nos veamos ya lo vemos un abrazo para todos los hispanoparlantes como lo estamos en español o sea tengo grandísimos recuerdos de Sudamérica de Centroamérica he estado muchísimas veces allá te mandaban perdón saludos Pechi Quirmaír y Guilhermeister un abrazo para todos y esperemos vivir muchos años más para que lo podamos ver otra vez exactamente ahí te saluda gracias a todos bendiciones a todo el mundo muchas gracias por haber estado un gran abrazo José igualmente gracias querido José adiós a todos bendiciones adiós cuídense abrazo bye